Vamos a ver un software para resolver problemas de programación lineal que a mí me agrada mucho porque es eficiente y es gratuito. Vamos a ver el software LPSOL. Este es un software desarrollado a comienzos en la década de los 90. Yo creo que es 1992, no estoy seguro. Busqué, no me conté el dato. Lo desarrolló Michel Berkelart en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos. Partió el desarrollo en este centro universitario, de ahí su origen es gratuito. Después Michel Berkelart dejó la Universidad Tecnológica de Eindhoven y actualmente el software fue desarrollando, evolucionando y actualmente es mantenido por una comunidad bien inquieta, digamos. Han hecho muchas mejoras. Yo diría que es un software muy potente y a mí me gusta mucho, insisto, porque es una herramienta gratuita, pero además muy eficiente y sin límite en la cantidad de variables y restricciones. La mayoría de los softwares comerciales que son muy eficientes tienen limitaciones en cantidad de variables y restricciones en sus versiones en demo, las que están para descarga gratuita. Por supuesto, las versiones profesionales están ilimitadas en principio, solamente limitadas por la memoria del computador. LPSOL resuelve el problema de la innovación lineal, y en el entero está disponible en versiones Linux, Macs y Windows, y lo pueden descargar desde esta dirección. De esta documentación, etc. Les voy a mostrar cómo resolver un problema básico de la mochila. Vamos a poner una mochila con capacidad de 15 kilos y la idea es que tengo estos tipos de objetos y me interesa poner todos los objetos que se puedan con capacidad, maximizando la utilidad. La utilidad está en esa cara expresada, 4, 2, 2, 1, y 10. Y acá en la otra cara está el peso de cada uno de los objetos. Por ejemplo, aquí yo podría poner un solo objeto verde, pero de estos grises yo podría poner 15 objetos. La idea es cuántos pongo, pongo uno de estos y tres de estos, o a lo mejor pongo 3 por 4 me da 12, y el modelo 3 por 4 me da 13, y el modelo de programación lineal está basado en variables X sub I, que es la cantidad de artículos de cada tipo I a incluir en la mochila, la función de maximización de utilidades, la restricción de peso, y variables no negativas. ¿Cómo se expresa eso en LPSOR? Bastante sencillo, bien directo. Con la palabra reservada, max, y dos puntos, yo digo que comienza la función objetivo, y se especificó la expresión. Y se fijan aquí, no hay operadores de multiplicación. Yo dije un espacio por claridad, pero podría ser 4x1 pegado, digamos. Y la línea termina con punto y coma. Ahí se especifica la función objetivo. Inmediatamente parten las restricciones. Sin ninguna encabezada, 12.0x1 más 2.0x2. Yo puse intencionalmente ese punto, ya van a ver por qué. Esa restricción dice, dado derecho, menor o igual a 15.0.1. Lo primero es, decíamos que el encabezado puede ser max o min, dependiendo si estoy maximizando o minimizando. Aquí yo puse todo en minúscula. La verdad es que mayúscula o minúscula no hacen diferencia. ¿Ok? Aquí yo traté, me dibujé, puse lo mismo. Max y no son aceptados aquí. Max y no deberían puesto todo en mayúscula. ¿Sí? Dale aquí. Te entiendo. Esto es irrelevante seguramente, pero hago la hincapié en esto, porque sí es relevante lo que está acá. En la especificación de las variables, sí importa mayúsculas y minúsculas. Si ustedes utilizan x1 con mayúscula y x1 con minúscula, esas son dos variables totalmente distintas. Así que, ojo que es un típico error en el caso de creer que es la misma variable, pero como están en mayúscula o minúscula, son dos. ¿Ok? Algo importante, las variables se asumen como no negativas. ¿Ok? Así que no va a ser necesario especificar esta restricción de no negativa. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Ok? ¿Ok? Esta es la formulación como la almacena LPSOL. Para eso, yo tengo aquí cargado, ya lancé la interfaz gráfica que maneja LPSOL, y escribí el modelo. Este modelo, lo corté acá. Y si está todo bien. Lo que aparece aquí, esta formulación almacenada, uno lo obtiene aquí con la opción de matriz. ¿Ok? No aparece nada. ¿Por qué? Porque todavía no ha resuelto el modelo. Entonces, si yo voy a la fuente, ¿verdad? Y voy a la matriz, no hay cuenta, no hay nada todavía. Entonces, tengo que resolverlo primero. ¿Cómo lo resuelvo? Puede ser con este nuevo, o son, ¿cierto? O si no, directamente acá. Con esa flecha verde. Ahí lo resuelvo. Y aparece alguna información, por ejemplo, como que el tamaño del modelo es de una restricción, cinco variables. Hay otras cosas técnicas que tienen que ver con las técnicas de resolución. Lo que nos importa es optimal solution. Treinta y siete coma cien. ¿Ok? Y lo hizo en una iteración. Pero antes de ir a la resolución, bueno, decimos cartas, ahora sí, en matriz. Ahí sí aparece lo que yo les estaba mostrando en esta línea. Que es la representación que ocupa el episodio del problema. La primera línea son las variables, ¿cierto? Listadas. El valor del lado derecho. R, H, S, R, 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 S. Aquí hacia abajo. El episodio enumera R1 la primera restricción. Automáticamente. Yo no le puse ese número. Como les decía, cuando resuelvo, veo que la solución óptima es de treinta y siete coma cinco. Y el valor de las variables no se ha visto. Bueno, si vengo acá arriba, tengo el result. Y ahí está. En esa opción, en esa pestaña result, sale la lista de las variables. ¿Ok? Y el valor que toma cada una de las variables. ¿Ok? Esto. Ustedes pueden jugar ahí para ordenar la tremenda mayor por lo que ustedes desean. Por valor, por el identificador de la variable. ¿Ok? Bueno. Lo que me dice aquí es que hay que poner tres coma setenta y cinco objetos del tipo cinco. Esa es la mejor solución. ¿Ok? Nosotros podríamos cuestionarnos esto y decir cómo voy a poner tres coma setenta y cinco objetos. Digamos, deberían ser valores enteros. ¿O lo pongo el objeto, el termino en el tercero, o pongo el cuarto, pero no puedo romper el objeto en tres cuartas partes. Entonces, para eso utilizamos variables enteras. Entonces, para eso utilizamos variables enteras. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso en el episodio? Voy a poner tres coma setenta y en el episodio vamos a tener que escribir int x1, x2, x3, x4, x5. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que todas estas variables, x1, x2, x3, x4, x5, tienen que tomar valores enteros. Int de int. Y. 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 Fíjense que. No. No es que esté. Eh. No es que no haya borrado anterior. Borró lo anterior, eh. Pero, eh. Aquí me dice. Eh. Nuevamente ahí una restricción. Eh. Cinco variables. Eh. Y. Eh. Me dice solución relajada. Esto tiene que ver con la técnica de resolución. ¿No? Treinta y siete coma cinco. Solución relajada. Eh. Pero después dice. Fism solution treinta y seis. Óptima solution treinta y seis. Es decir. Para. Este problema. Ahora la solución es de inferior calidad. Porque agregué una restricción. ¿Ok? Y. La máxima utilidad es de treinta y seis. Si yo veo el resultado. Eh. Es el que viene. Bueno. Ya lo tenía. Eh. Si yo veo el resultado. Eh. Eh. Es el que aparece. Eh. Eh. Treinta y seis. Y. El valor de las variables. Es. Cero cero. Tres objetos del tipo tres. Y tres objetos del tipo cinco. Esa es la mejor. Ya. Así es como se logra. Para maximizar las. Las utilidades. ¿Ok? Y. 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 Bueno. Un. Un detalle. No me lo agradezco. En esta especificación. La verdad que le puse las variables bien ordenadas. De la uno a la cinco. ¿Ya? Pero eso no importa. Uno puede especificarlas. En cualquier orden. Eh. Incluso con líneas. En restricciones separadas. ¿Ya? Es equivalente. Normalmente uno lo hace así. Con. Simplicidad. Para. Para mejor comprenderlo. El modelo. Eh. Un caso. Especial. De la mochila. Es cuando los objetos. Se ponen o no se ponen. Es decir. No. No. Yo no me cuestiono. Cuántos poner. De cada tipo. Sino que. Si pongo o no pongo. Cada una de esas cajas. Que aparecían en la. En la figura. Eso se hace con. Eh. Con variables binarias. Ok. Es decir. El modelo ahora. En el episode. Sería. Lo mismo que teníamos antes. Pero aquí. En vez de inc. Le pongo bin. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Eh. Son variables binarias. Cero uno. Ok. Eh. Eh. Resuelvo. Y cuando resuelvo. Bueno. Una restricción. Cinco variables. Etcétera. Eh. Me dice. Solución relajada. Diecisiete coma tres. Después piso ocho. Y mejora. Quince. Ok. Eh. Eh. Si veo. El resultado. Eh. Tengo esto. Eh. Eh. Son soluciones intermedias. Bien. Eh. El resultado final es. Por eso el objetivo vale quince. Y el valor de las variables. Es. 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 La primera no va. Y si va. El objeto. El dos. El tres. El cuatro. Y el cinco. O sea. Van todos menos. El objeto. Ok. Y así como. Fácilmente. Uno puede. Eh. Especificar estos modelos. Eh. En el episodio. Ya. Eh. Si son variables continuas. Eh. No pongo nada acá. Si son variables. Eh. Enteras. Es con integer. Int. Y si son variables dinámicas. Son. Con. Por supuesto. También el bin. Se puede especificar. En cualquier orden. Y uno puede mezclar. Con. Con bin. No. No hay problema. Algo que tiene. Especial. Este software. Es que permite. Especificar variables. Free. Son variables. Irrestrictas. En signos. Si yo. Eh. No digo nada. Para una variable. Siempre va a ser. No negativa. Como lo dije en un comienzo. No negativa. No igual a cero. Pero si yo quiero forzar. A que la variable. Vaya desde. Menos infinito. A más infinito. Yo puedo declararla. Como free. Free x1 x2. Diría que esas dos variables. Son. Eh. Son. Como se llama. Continuas digamos. Y. Como se llama. De menos. A más infinito. Entendido. Eh. Uno puede agregar. Bótulos. A las. A las. A las restricciones. Eh. Eh. Lo voy a hacer aquí. Un ejemplo. Por ejemplo. Si esta es la restricción. De volumen. Que le puedo poner ese rótulo. Volumen. Eh. Dos puntos. Eh. Voy a resolver. Y después. La matriz. Ahí está. Antes de aparecer aquí R1. ¿Cierto? Bueno. Está mejor documentado el modelo. Porque aparece el rótulo. Que yo quise. No era R1. Articario. Que ponía. El. 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 Y como siempre. Poner comentarios. En el. El modelo. Eso se hace con. El. Asterisco. El. 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 Y. ¿Qué? Si. Si. Como se llama. Si. Yo quiero escribir un comentario. Para identificar la función objetivo. las reflexiones esto puede ser en una sola línea o en varias líneas incluso se permiten cosas como compartir con la expresión o incluso al interior de la expresión cosas como esta eso es bien práctico y me permite escribir toda esa documentación